Hemos solicitado también flexibilidad a la hora de determinar el horario de paseo de los menores de edad. Todos sabemos que hay muchos sitios en Andalucía, especialmente en las zonas del interior, en los que las temperaturas son muy altas, ya lo estamos notando estos días, especialmente hoy, lo vamos a notar mañana. Y son muy altas entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde. No es comparable esa situación con la de otras comunidades autónomas, especialmente las del norte, como Galicia, Asturias o el País Vasco, así que he solicitado una cierta flexibilidad para poder aplicar medidas correctoras por causas justificadas como las altas temperaturas. Esta semana propondré al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de luto oficial en nuestra comunidad autónoma, desde el 7 de mayo hasta el 13 de mayo. Ese día, en concreto, se cumplen dos meses desde que ocurrió el primer fallecimiento por coronavirus en Andalucía. Por eso, queremos recordar esa triste efeméride con un homenaje a todas las víctimas que han venido después. Además, el Gobierno de Andalucía ya tiene en estudio propuestas para rendir un tributo permanente a las personas fallecidas a causa de la pandemia y a nuestros grandes cuidadores sanitarios a los que tanto le debemos. El Gobierno de Andalucía El Gobierno de Andalucía